¿Qué pasa con San Arate? Todos supimos hoy manejar y hacer lo que en las últimas fechas nos han venido a hacer los rivales acá, ¿no? Al puro contragolpe y liquidar el partido. Así que contento con estos tres puntos que los merecíamos, no se nos venían dando acá en casa. Y pues ahora seguir trabajando y cerrar en la última fecha con todo para todavía aspirar a quedar clasificados a las semifinales.